Pero su mirada lo decía todo Sus ojos brillaban al verlo aparecer Pensó que sería bello con ella amanecer Eso pensó mi amigo y el amor lo dio todo Y es verdad, a mi amigo le sucedió Encontró un día a una princesa Que se adaptó rápidamente a sus vibraciones Fue de seguida musa de sus canciones Esperó un largo tiempo para acercarse a ella Ella era sutil, dulce y tranquila a la vez Quería conocerla antes de acercarse Y cuando un día se acercó Ella le ignoró Pero su mirada lo decía todo Sus ojos brillaban al verlo aparecer Pensó que sería bello con ella amanecer Eso pensó mi amigo Y el amor lo dio todo Pero se dio cuenta Era demasiado para él Él no tenía medios para proceder Ella era rica en todo Se notaba en su vestir Él solo necesitaba un beso Y poco más Un día se decidió y le declaró su amor Sabiendo que hasta ahora le ignoró Pero sorpresa Ella no lo dudó Y le amó Desde entonces Desde entonces Mi amigo Se cree un dios Pero su mirada lo decía todo Sus ojos brillaban al verlo aparecer Pensó que sería bello con ella amanecer Eso pensó mi amigo Y en amor lo dio todo Y en amor lo dio infinito